Desde la cárcel de La Planta, en la avenida Páez del Paraíso, esta es la situación que nosotros podemos registrar a esta hora y es que la Policía Nacional Bolivariana ha aumentado lo que es el despliegue de la barricada que ellos tenían para evitar el tránsito por lo que es la entrada a la cárcel de La Planta. En el momento que esto ocurrió, pues hubo una situación tensa acá con los familiares que se encontraron apostados desde el pasado fin de semana a fin de garantizar y conocer cuál es la situación de sus familiares que se encuentran acá internos en la cárcel de La Planta. Nosotros vamos a tratar de conversar. Señora, buenos días, disculpe, ¿usted me puede decir, nos puede contar cuál es la situación que usted vivió acá hasta ahora? Bueno, lo que yo he visto es la angustia, mucha angustia, mucha angustia, mucha angustia. Aquí lo que, mira, aquí lo que se ha visto es pura angustia, zozobra. ¿Cómo es posible que nuestros familiares lo estemos sacrando ahí como si ellos fueran animales? Ellos también son seres humanos, nosotros estamos sufriendo. Irí, Valera, preséntate, vale, calma de esto. Te lo pedimos, pedimos una tregua, por favor. Por favor, lo que queremos es que se presente con el Ministerio Público, que se presente con Derechos Humanos, preséntate tú para que esto se calme. Nosotros no queríamos esto. Te pedimos, por favor, de que se presentara Fiscal de Derechos Humanos, a este personal defensoría del pueblo. Eso es lo que queríamos, que se presente, se presente, presente. Pero se lo pedimos a todos los familiares que estamos sufriendo de esto, que vivimos esta zozobra. Se han comunicado con sus familiares adentro de la planta. Se han comunicado con sus familiares. Acuérdense que ustedes, acuérdense que estamos en mesas de elecciones. Y acuérdense que ustedes están ahí por este pueblo, por ese pueblo que está aquí luchando. Se han podido comunicar con sus familiares. Se han podido comunicar con sus familiares. No, no hemos podido saber de ellos. Nosotros no sabemos de ellos desde ayer, desde ayer. No podemos saber de ellos, no hemos sabido nada. No sabemos nada de qué ha pasado. Si están vivos, están muertos. No sabemos nada. Bien, amigos de Globovisión, esta es la información que nosotros podemos obtener de algunos de los familiares que se encuentran acá postados en el internado de la planta a fin de conocer. Vamos a tratar de comenzar, señora Cuenta. Mire, en este momento está saliendo la señora Iris Varela, por venezolana de televisión, diciendo que no está pasando nada. Con toda su cefachatez dijo que eran mentiras. Mentiras, que los guardias nacionales no le habían lanzado ni un balazo a los presos. Están diciendo que no está pasando nada. Y la estamos viendo nosotros en la televisión ahorita. ¡Qué de fachatez mentirosa! Ven para acá para que vean lo que le están haciendo a la gente. ¡Mentirosa! ¡Eres una mentirosa, una falsa y divadela! ¡Vente para acá, danos la cara! ¡Y dijeron que no nos están matando nuestros hijos allá adentro! ¡Vente! ¿Vieron salir heridos o muertos de...? No se ha visto nada. Ya no sale nada. Ni sale. Lo que han sacado son guardias heridos. Pero los presos no han sacado ni uno. ¿Guardias heridos se han salido? Se han salido. Se han salido. Bien, amigos de Globovisión, esta es la información que nosotros podemos darles desde acá. Es el testimonio de una de las familiares que se encuentra postada desde el pasado fin de semana acá en lo que son las inmediaciones de la cárcel de La Planta a fin de conocer cuál es el estado de su familiar. Pues ellas piden entonces a la ministra Iris Varela que se haga presente acá en el sitio para que pueda percibir la realidad que se está viviendo acá. Nosotros debemos decir que más temprano pudimos escuchar y estuvimos presentes cuando se escuchaban las declaraciones dentro del internado de La Planta. Sin embargo, no ha sido posible obtener declaraciones oficiales. Debemos decir que hemos intentado obtener declaraciones oficiales de algún representante acá sin embargo, no ha sido posible conseguir estas declaraciones por lo que nosotros no hemos establecido una información oficial en relación a lo que acá sucede en la cárcel de La Planta. Esta entonces es la situación que nosotros podemos reportar desde acá, desde la cárcel de La Planta, en la avenida Páez del Paraíso. Igualmente recordamos que los accesos a través de la avenida Páez en ambos sentidos se encuentran cerrados por medidas de seguridad y ahora la Policía Nacional ha incrementado...